Dos mujeres vendedoras de gorditas resultaron lesionadas después de que un automóvil chocó contra su puesto ambulante este jueves en el sitio conocido como Autopark, ubicado a un costado del libramiento poniente en Ciudad Valles. El percance sucedió alrededor de las 11.15 de la mañana cuando un coche color negro sin placas de circulación se encontraba estacionado frente a los juzgados estatales, pero el hijo del conductor, un joven de aproximadamente 22 años de edad, se subió a la unidad sin saber manejar y al tratar de echarse de reversa pisó el pedal del acelerador y el auto se fue hacia atrás a toda velocidad tumbando el puesto de gorditas que era atendido por dos mujeres. Una de las comerciantes, identificada como Carmen Julia de 25 años de edad, con domicilio en la colonia Estación de Ferrocarriles, resultó con golpes en una de sus piernas y su compañera con lesiones leves en varias partes del cuerpo. Ambas fueron auxiliadas por socorristas de la Cruz Roja y trasladadas a un centro hospitalario. Oficiales de la policía estatal tomaron conocimiento del accidente y exhortaron al dueño del auto a llegar a un acuerdo con las mujeres. Cosa contraria, su coche sería remitido al corralón. Con información de Héctor Espinosa, El Mañana Multimedios. Gracias. Gracias.